En Aula Virtual es posible restringir el acceso a los distintos recursos o actividades de una asignatura. De este modo, puedes hacer que una actividad o un recurso no esté disponible para los estudiantes hasta que se cumpla un requisito o condición. Por ejemplo, puedes configurar las actividades de modo que un estudiante no pueda completar una actividad si no ha superado las anteriores. También permite mostrar las actividades o recursos de forma automática, a medida que va avanzando la planificación. Estas restricciones se recogen bajo el epígrafe Restricciones de acceso, que tienes disponible en la pantalla de configuración de las actividades o recursos. Existen distintos tipos y para conocerlos vamos a crear, por ejemplo, un recurso de tipo Archivo. En la parte inferior de la pestaña, selecciona Añadir actividad o recurso y elige el recurso Archivo. A continuación, en el apartado Restricciones de acceso, pulsa en Añadir restricción. Puedes añadir Restricciones por finalización de actividad Restringir el acceso a una actividad en función de si el estudiante ha finalizado o no una actividad anterior. Restricción por fecha Permite restringir el acceso a un recurso o actividad desde o hasta una fecha y hora predeterminada, estableciendo así el día y la hora en que los estudiantes tendrán acceso a la actividad o recurso y hasta cuándo se pueda acceder. Restricción por calificación Puedes configurar el acceso a una actividad o recurso a la obtención de una calificación en las actividades realizadas previamente. Restricción por grupo Permite mostrar la actividad o recurso a un grupo determinado o a cualquiera de los grupos que existan en la asignatura. Restricción por agrupamiento Permite mostrar la actividad o recurso a los grupos que pertenezcan a un agrupamiento determinado. Restricción por perfil de usuario Permite dar acceso a una actividad o un recurso en función de los datos del perfil de los estudiantes, nombre, apellidos, correo… De este modo, puedes dar acceso a una actividad o un recurso a un solo estudiante o, por ejemplo, a los estudiantes que coincidan en nombre o apellidos. La restricción conjunto de restricciones Te permite establecer un conjunto de restricciones de las vistas anteriormente que se deben cumplir para poder acceder al recurso o actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!